Él me dijo, ¿pero qué haces tú con espejuelos? Y yo le dije, comandante, soy miope. Y me dijo, no, eso no le gusta a las mujeres, tú tienes que operarte. Bueno, y ahora con 10 años después, he venido y me he operado y soy la prueba viviente de la operación Milagro. De la operación Milagro. Claro. Porque en el Pando Ferrer me he operado hace apenas una semana y... 20-20. De manera espectacular. Hay que decir que el Pando, todo el personal que trabaja en el Pando Ferrer hace un trabajo absolutamente excepcional. Yo creo que si la revolución, la revolución le ha dado mucho a este mundo, le ha dado mucho a este mundo, no solo a América Latina, a este mundo. Pero la operación Milagro ha sido el regalo de Fidel y de Chávez, bueno, y de todos los médicos, los doctores que están allí operando, todo esto, pero un regalo al mundo. ¿Sabes cuántas personas han recobrado la vista gracias a la acción de los médicos cubanos? Millones ya. Tres millones, más de tres millones de personas. Se dice fácilmente, tres millones de personas han vuelto a ver. De los pobres de la tierra. De los pobres de la tierra, gratuitamente. Oye, y yo he participado, lo voy a escribir, voy a contar cómo lo he vivido, porque como otros dicen, yo probé tal cosa, yo he probado la operación Milagro, con los demás pacientes, con los doctores, y hay que decir, el director Marcelino Ríos, bueno, los doctores, aprovecho para dar un homenaje, un saludo muy especial a la doctora Eneida Pérez, que me operó, pero todos los días se están operando de cataratas, de cataratas, de retina, de glaucoma, y lo hacen a través del mundo, Arlín. Esa es una de las cosas más bellas que ha hecho esta revolución. Bueno, yo creo que sí, yo alguna vez decía... Y ahora yo tengo ojos cubanos. Siempre tuve una parte de mi corazón cubano. A los ojos también. Ahora tengo ojos cubanos. No, y que yo decía alguna vez, bueno, cuando pasen los años, y haya quienes valoren la posibilidad de beatificar a Fidel o a Chávez, habrá que poner como milagro esa operación que salvó tantas vidas, tantas vistas en el mundo. Pero realmente yo traía este recuerdo de Cien Horas con Fidel, porque a la muerte de Fidel, a la muerte física de Fidel, escribiste un artículo donde decía Fidel y la represión a los intelectuales. Claro. Por la profunda censura que ha recibido ese libro increíblemente en el mundo. Claro. El libro se ha publicado en todas partes, hay que decir, el libro de Fidel ha salido en todas partes. Hasta en chino. En chino hay como tres ediciones, porque hay varios, no, hay varias maneras de hablarlo, es el mismo chino, pero es muy grande. Ha salido evidentemente en ruso, en turco, en todos los países, excepto en el mundo árabe. En mi opinión no hay edición, que yo sepa, porque hay ediciones piratas. Hay, una de las primeras ediciones piratas que recibí fue una edición indonesia, edición pirata. Hay en todas partes. Sé que hay esfuerzos en el mundo árabe por hacer la edición árabe. Que yo sepa, hasta ahora no se ha hecho, y me extraña mucho, porque Fidel era un hombre muy querido por el mundo árabe. Y yo le mandaba siempre al comandante un ejemplar de cada edición que iba saliendo. Y entonces, cuando falleció Fidel, en algunos periódicos europeos salieron algunas críticas sobre la revolución y tal. Entonces yo quise, en aquel momento, contar, bueno, es posible, en todos los países hay problemas con los artistas, en cualquier país del mundo. Hollywood es la historia de artistas que no han podido hacer lo que querían. Cada casa editorial ha tenido problemas. Pero yo conté lo que me pasó con el libro. A partir del momento en que yo publiqué ese libro, yo era editorial en un gran periódico editorialista en el país. En el país, ¿verdad? Dejaron de publicarme, en La Voz de Galicia dejaron de publicarme. En la universidad, donde yo enseñaba desde hace 35 años, pusieron en marcha un operativo para cortarme el contrato. En la radio, que era la radio cultural, donde yo hacía una emisión. Cada semana, Arlín, me dijeron, no, no podemos tener aquí al colaborador que ha hecho un libro con Fidel Castro. No es posible, usted no puede estar entre los periodistas. En Le Monde querían hacerme un juicio, porque decían un periodista de Le Monde no puede hacer una entrevista con Fidel Castro. Y yo decía, pero señores, ustedes se pasan la vida atacando a Cuba y atacando a Fidel Castro. Denle la palabra una vez. ¿Qué ocurre en un juicio, en un juicio de la justicia? ¿Se le da la palabra al acusado o no? Bueno, pues aquí la palabra la toma Fidel. Y además, como les decía, Fidel jamás, Arlín, como tú lo sabes, jamás eludió la mínima pregunta. Cualquier pregunta. Jamás me pidió de qué me vas a hablar, de qué me vas a preguntar. Oye, de este tema no quiero que me hables. Jamás. Si hay algún tema que no está en el libro, yo lo digo en la introducción, es culpa mía, es posible. Pero yo hice el inventario de todos los problemas, y están en el libro. Si ese libro ha sido apreciado, y hasta por la sociedad cubana, que para mí es un orgullo, porque Fidel habla de todo, con la mayor honestidad, con la mayor transparencia, con la mayor sinceridad, ¿verdad? Y, sin embargo, por hacer ese libro, yo fui represaliado, se puede decir, represaliado, no hay otra palabra. Borrado de todas las colaboraciones posibles. En algunos periódicos, yo hoy puedo publicar los libros que quiera, ni los mencionan. Dejó de existir. ¿Verdad? Incluyendo mi primera vida a Chávez, su primera vida. Incluyendo mi primera vida a Chávez, que evidentemente, que un libro como El País busca en la hemeroteca, ni siquiera lo menciona. No, y cuando uno hace una búsqueda en Internet, es difícil encontrar. En YouTube, es difícil encontrar. Claro, claro. Hay videos donde esté la presentación. Lo han borrado, efectivamente. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quería hacer esa pregunta. ¿Cuánto le ha costado a Ignacio Ramonet contar o defender la verdad de los procesos progresistas de América Latina? No hablemos de las cosas negativas, pero eso también me ha traído muchos amigos, Arlín. Muchos amigos. Muchos amigos aquí, muchos amigos fuera. El presidente Chávez, por ejemplo, era un lector. Había leído el libro de Fidel, 100 horas con Fidel. Lo tenía totalmente anotado. Y si hicimos el libro luego con Chávez, es porque primero habíamos hecho el libro con Fidel, que hiciéramos un poco lo mismo, ¿verdad? Y Fidel siempre me alentó a que lo hiciéramos. Porque él decía que Chávez no era suficientemente conocido. Sí que me ha valido muchos amigos, muchos enemigos, pero uno está preparado para los enemigos. A veces no está preparado para que los que se presentan como amigos se traicionen o te cierren la puerta, ¿verdad? Que es una experiencia también de vida. Pero yo lo he vivido. Yo sé ahora lo que es ser censurado, lo que es ser marginalizado, lo que es ser ninguneado, como se dice en español, en muchos sectores, pero afortunadamente hay otros.